Tengo un cliente al que llamo cariñosamente, pero bueno. ¿Por qué? Porque cada vez que me cuenta algo, por muy trágico, por muy doloroso que sea, termina diciendo, pero bueno, esto es una muletilla, es un clásico que usamos mucho para como quitarle hierro al asunto. El problema es que no acaba de funcionar. Íñigo y yo insistimos mucho en la importancia de salir de un papel de víctima reactiva. La mayoría de mis clientes estaban jugando ese papel no por capricho, sino porque ni siquiera se daban cuenta. Al identificarlo, suelen hacer un giro intencional y van soltando las quejas y los dramas. Pero cuidado. Hoy tuve sesión con una chica. Empezó pidiéndome perdón por si se emocionaba. Llevaba semanas temiendo perder la cabeza o enfermar gravemente, al no entender los intensos síntomas que venía experimentando. Al preguntarle qué estaba pasando en su vida últimamente, se tensó. Rocío, es que no quiero hacerme la víctima. Tú cuéntame, le dije. Me relató una serie de episodios duros de su vida. Considero que duros para cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad. Sensibilidad que no tenían algunos de los protagonistas de su historia. Le recordé que tenía todo el derecho de llorar, de quejarse y de lamentarse. De desear que aquello no hubiera sucedido. Que no por eso iba a quedarse instalada para siempre en una posición vulnerable. Una cosa es no querer ser una víctima reactiva. Y otra es no reconocer y validar el dolor que hemos experimentado. Su intención era positiva. No quería venirse abajo. Y se vino abajo. Porque la estrategia fue demasiado rígida y exigente. De ahí su actual tensión. Estaba desconectada de su experiencia. Y el cuerpo llamó su atención a gritos. Pasó por ese viejo dolor de puntillas. Negando. Racionalizando. Queriendo tirar hacia adelante fuera como fuera. No funciona así. Ser un explorador proactivo no quiere decir ser siempre fuerte y positivo. Quiere decir tomar responsabilidad ante lo que sea que estamos viviendo. Dándonos permiso para que surjan experiencias de tensar, temer y anhelar. Ser un explorador proactivo supone aprender a gestionar nuestro pensar y sentir desde un lugar más consciente, maduro y compasivo. Cuando rechazamos sentirnos vulnerables, estamos dejando de escuchar la energía que nos ayuda a poner fronteras, autorregularnos y acompañarnos. Date permiso. Sigue aprendiendo. Para seguir aprendiendo a fluir con calma, claridad y confianza, te invitamos a que te suscribas a nuestro newsletter entrando en hermanoslacasa.com